Bueno, hola a todos y todas, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Florencia Coda, yo soy parte de Asuntos del Sur. En Asuntos del Sur nosotros tenemos un consorcio, formamos un consorcio que se llama ColaboraLat. En ese consorcio forma parte de seis países con distintas organizaciones sociales y distintas universidades y a partir de este consorcio nosotros creamos un informe sobre cómo fue el contexto de la vacunación de COVID-19 en América Latina y específicamente qué pasó con la gobernanza colaborativa en estos contextos de distribución asimétrica. Gobernanza colaborativa, cuando estamos hablando de gobernanza colaborativa nos referimos a instancias de intercambio entre organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil y gobierno. Esto nos referimos cuando hablamos de gobernanza colaborativa. En un primer momento cuando nos acercamos al estudio de la distribución y compra de vacunas en América Latina vimos ya que de base teníamos una serie de contextos asimétricos. Esto implicaba que algunos países contaban con más capacidad de adquisición de vacunas que otros y no solamente con más capacidad de adquisición sino también con una mayor capacidad de redistribución en el territorio. Los países que nosotros y nosotros investigamos desde ColaboraLat encontrábamos que son estados con capacidades reducidas para llegar a toda la extensión territorial y llegar a toda la ciudadanía justamente para asegurar la salud de toda esa ciudadanía, una responsabilidad clave que tienen los estados. Bajo esta serie de contextos asimétricos, principalmente las negociaciones que se dieron para la adquisición de vacunas fueron estados con farmacéuticas, uno a uno. ¿Qué implicó esto? Que todas las negociaciones estuvieran cerradas a sociedad civil, cerradas en términos de información, cerradas en términos de cuáles eran las instancias de negociación que se establecían para la compra de esas vacunas. Y a partir de esto, lo que nosotros y nosotras decimos es que el desafío de la vacunación COVID-19 en América Latina no es tanto un desafío científico, que lo es, pero es principalmente un desafío político. ¿Por qué es un desafío político? Porque los procesos de adquisición de vacunas fueron poco transparentes en la mayor parte de los países de América Latina, la dificultad de rendición de cuentas fue un gran problema en las instancias de compra de vacunas. Rendición de cuentas no solamente para organizaciones de la sociedad civil, sino también para relaciones intra-estado. Es decir, entre los poderes del Estado encontramos que la rendición de cuentas fue también muy baja. Poderes legislativos que pedían a sus ejecutivos rendiciones de cuentas y cómo se dieron estas negociaciones no tuvieron efectividad. También la distribución de vacunas fue irregular. No solamente no llegó a todo el territorio, sino que justamente las poblaciones más vulnerables fueron las que menos cantidad de vacunas tuvieron. Un caso muy claro de esto es Guatemala con sus poblaciones indígenas. No tuvo capacidad del Estado de llegar a esas poblaciones justamente por las faltas de gobernanza colaborativa, la falta de instancias de conversación entre comunidades indígenas y instituciones del Estado. Vimos también algunas instancias de solidaridad interregional ad hoc, situaciones en donde tal vez Chile donaba respiradores hacia Perú, donde México donaba alguna serie de vacunas, pero no eran instancias institucionalizadas. No contamos aún con instituciones regionales capaces de establecer acuerdos que se mantengan a lo largo del tiempo. Esto es algo que es muy importante para nosotras y nosotros desde Colabora. Por eso es que establecemos a un consorcio regional para que la acción regional se dé en conjunto y así que se establezca a lo largo del tiempo. Tampoco vimos un desafío importante. No vimos estudios que hablaran sobre cuáles son los efectos que tienen las vacunas de COVID en las personas con útero. No tenemos y sabemos que tienen efectos adversos específicamente en sus ciclos menstruales. Todavía no hay una comunicación sistemática por parte del Estado hacia las personas con útero con qué afecta la vacunación y cómo puede generar situaciones tardías en sus ciclos menstruales. Otra problemática y otro desafío que es muy recurrente es que para la vacunación de COVID la gran mayoría de países necesitaban un número de identificación ciudadana. Es decir, que vos seas reconocido como ciudadano o ciudadana por parte del Estado. Esto deja a una población increíblemente por fuera de posibilidades de vacunarse. Pueden ser migrantes. México tuvo gran problema con migrantes y refugios de migrantes que no podían acceder a la vacuna por más de... No, porque no son ciudadanos. No eran reconocidos ciudadanos para los Estados. No solamente migrantes, sino también personas indocumentadas dentro de los propios Estados que por situaciones contextuales no tramitaban sus documentos de identificación. Y una vez más, tal vez en Argentina particularmente pasaba que por más de que vos no tuvieras un documento de identificación, podías acercarte a ese lugar de vacunación, pero esto requería un esfuerzo mayor en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, no solamente teníamos la primera instancia de vulnerabilidad de contextos de pobreza, sino también sumábamos un contexto de vulnerabilidad de acercarse a ese lugar, perder tiempo de trabajo y sumar costos de transporte. Y finalmente, el desafío político que encontramos fue las limitaciones de coordinación al interior del Estado. Los países que nosotros investigamos, que ahora voy a presentar a continuación, son países que son entre federales y unitarios. No tenemos una ampliidad de situaciones de sistemas de Estado. Ahora, tanto los países unitarios como los países federales mostraron dificultades en la coordinación para bajar hacia sus territorios la vacuna. Y ahí vemos que territorios más vulnerables son los territorios que menos cantidad de vacunas pudiera acceder. Una situación similar es el caso de Argentina. En el caso de Argentina, lo que se estudian son cuatro municipios de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más populosa que tiene la Argentina. Lo que vemos en Argentina fueron problemáticas de documentados y documentadas, que no tenían estas identificaciones de identidad para acceder a la vacuna. Y a su vez que para acceder a la vacuna se necesitaban dispositivos electrónicos muy escasos en poblaciones vulnerables. Entonces, ya ahí marcábamos nuevamente unas problemáticas para acceder a la vacuna. En Bolivia, específicamente, lo que nosotras y nosotros observamos era qué pasaba con las mujeres que trabajaban en el sector informal, tanto en la Ciudad de La Paz como en el Alto. Bueno, en Bolivia el caso particular que tuvo fue la presencia de noticias falsas que generaban la susceptibilidad de las poblaciones con respecto a la efectividad de la vacuna, y a su vez también la presencia de medicinas tradicionales que alejan a estas poblaciones de la vacuna y las medicinas de corte más modernas. También se dieron problemáticas en las cadenas de frío, específicamente en situaciones de territorios lejanos a los centros urbanos. En Chile, que fue, a pesar de ser el caso más exitoso que tuvimos en la región, y específicamente dentro del consorcio con respecto a la vacunación, lo que nosotros observamos fue que teníamos limitaciones de infraestructura. Estas limitaciones fueron en cuanto a lugares para ir a acceder a la vacuna. No eran gran cantidad de lugares y específicamente en los territorios vulnerables encontramos que había menos cantidad de asilos para vacunación. A su vez, vimos que hubo en un primer momento una exclusión a poblaciones inmigrantes. Y acá es un logro de las asociaciones de la sociedad civil en Chile. Esta situación de exclusión a las poblaciones migrantes generó gran movilización de la sociedad civil, generó grandes quejas y grandes denuncias al Estado chileno, lo que hizo que se volviera para atrás con esta medida y se vacunara ampliamente a toda la sociedad. En Colombia, específicamente observamos y trabajamos junto a poblaciones de juventudes y afrodescendientes, vimos que el Estado, las farmacéuticas, pedían a los Estados excepcionalidad de responsabilidades. Nuevamente, estos acuerdos que se hicieron medio en la oscuridad generaron limitaciones a la rendición de cuentas y limitaciones por parte de los Estados a exigir responsabilidades frente a cuáles eran los efectos de las vacunas. También encontramos problemáticas a los alcances territoriales y problemáticas digitales para acceder a los turnos de vacunación. En Guatemala, como ya les comentaba anteriormente, trabajamos junto a municipios urbanos, lo que encontramos fue una gran exclusión a poblaciones indígenas y limitaciones de alcance territorial y digital. Y por último, el último país que nosotros observamos en México, también trabajadoras del hogar y personas migrantes. En México y aún sigue una exclusión de migrantes con el acceso a la vacuna, específicamente porque son poblaciones que están en tránsito tal vez en el país y les cuesta muchísimo acceder a la segunda dosis de esas vacunas y el Estado tarda mucho en contactar a esas personas para darse esa dosis de refuerzo. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras recomendaciones para superar estos desafíos regionales? Es establecer estas instancias de colaboración, estas instancias de gobernanza colaborativa, que parecen que suenan muy bellas y difíciles de adquirir, pero vimos que en todo el transcurso de la pandemia la gobernanza colaborativa surgió muy desde abajo, muy desde las organizaciones de la sociedad civil, desde abajo hacia arriba. Y específicamente fue crucial el accionar de los actores no estatales para suplir los afectos de la pandemia. Estos actores no estatales nos permitieron, y permiten en realidad, gracias a estas instancias de colaboración, políticas y diseños de política pública muchísimo más creativos, porque son los conocedores y las conocedoras de las situaciones que viven. Específicamente, las poblaciones vulnerables saben cuáles son sus carencias y saben cómo enfrentarlas, y es un actor clave a ser escuchado para justamente hacer política pública, que sea, si se quiere, menos costosa para los estados, si buscan menos costos, y muchísimo más efectiva, con mucha más llegada. Promueve a su vez, si incluimos actores de la sociedad civil, una rendición de cuentas más fácil, más accesible, muchísimo más transparente en las políticas públicas, y a su vez, más legítimas, muchísimo más apoyadas, y nuevamente, con mayor efectividad. Entonces, estas buenas prácticas que surgieron a partir de la gobernanza colaborativa se dieron específicamente en, cuando había noticias falsas, estas fake news, de las cuales mañana se va a hablar en profundidad, relaciones directas con estas sociedades para ir a suplirlas. En Guatemala lo que vimos es que directamente las propias comunidades indígenas empezaron a tratar la vacunación COVID y fue una política propia y desde abajo, donde el estado no tuvo capacidad, fueron las poblaciones que dieron cuenta de la ausencia de políticas de vacunación, y ellos y ellas mismas empezaron a hablar sobre la necesidad de vacunación en sus comunidades. También vimos que, cuando hay modelos descentralizados, es decir, cuando los municipios, los territorios locales, empiezan a establecer políticas de vacunación y políticas de comunicación para un mayor acceso a la vacunación, también se dieron más vacunas en el territorio y se suplió esta dificultad de alcance territorial de los estados. Y también, cuando vimos que se dio trabajo en conjunto entre organizaciones, ya no con la participación del estado, las respuestas instantáneas fueron las más rápidas. Es decir, que los estados en sus primeros momentos de pandemia no pudieron llegar a resolver las necesidades de todo el territorio. En esas instancias fueron las organizaciones sociales las que dieron respuestas a sus localidades específicas. Y aquí es cuando vemos que ese trabajo en conjunto, esas instancias de colaboración social, fueron las más efectivas y aún más efectivas que las políticas del estado, ya que no hubo políticas del estado en esos territorios. No quería dejar de mencionarles el equipo de colaboración que tuvimos al realizar este trabajo. Nuevamente, países en México, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia y Guatemala fueron sumamente relevantes para hacer este trabajo, que fue un trabajo en conjunto de toda la región. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.